Noticias de la Kings League Hay muchos jugadores que quieren estar en Porcinos y en Ultimate, solo te digo eso. Ibai Llanos, presidente de Porcinos FC, y DJ Mario, presidente de Ultimate Móstoles, se adentraron en una conversación reveladora sobre la competencia por los jugadores en el draft. En medio de rumores de jugadores que deseaban unirse a sus equipos, ambos presidentes compartieron sus perspectivas sobre el proceso de selección. Vale, Ibai, hay muchos jugadores que quieren estar en Porcinos y en Ultimate, solo te digo eso. Cuando les preguntan, casualmente, por lo que sea, no le importaría estar en Porcinos y en Ultimate. ¿Y tú crees que eso le va a ayudar al presidente rival a... No. La conversación continuó con los dos presidentes compartiendo sus estrategias para el próximo borrador. DJ Mario destacó la importancia de la cultura del equipo y cómo eso podría influir en la decisión de los jugadores. Por otro lado, Ibai Llanos mencionó la necesidad de mantener un equilibrio entre los talentos jóvenes y los veteranos experimentados. Yo creo que nos ayuda a nosotros, pero... No, no, pero digo, si tú eres Perchita y Ian quiere volver a Ultimate y Móstoles, le dejarías ir, no, ¿no? Yo si fuera Perchita le dejaría ir a Móstoles. La discusión arrojó luz sobre la intensidad de la competencia no solo en el campo de juego, sino también en el proceso de selección de jugadores. La lucha por los talentos emergentes promete ser feroz en la próxima temporada de la Kings League y los fanáticos están ansiosos por ver cómo se desarrollará. Es que Ian empieza directo y tiene la mostoleta de fondo, tío. Es que no sé. Hay jugadores que han nacido para jugar en un equipo. ¿Qué opinas? ¿Quiénes crees que son estos jugadores de los que hablaban? Abrimos debate. Dejen sus comentarios. La medida que ya loى que la electricidad no era tú, 2,7 años desde el equipo mikro hate. Vis오�a bridge. 4,7 años desde el equipo de tu measuring. Pues, bueno, además pres Hertford, la batería, el equipo de los que debería de querer un colegre sin Es que hay más uso de los que plen Гroeso y un hombre, Y luego son graban los que det uploading para el proceso.